Amigos, Cronenberg y por qué sigue siendo tan tan fascinante. El director canadiense nos trae Crímenes del Futuro en estreno, la acabamos de ver y nos ha parecido fabulosa, nos ha parecido demencial, nos ha parecido fantástica sobre todo. En la generación de lo que mejor se le da que es hacer mundos singulares, particulares, siempre llevados por la compulsión, la pulsión, lo perturbador, el deseo, las necesidades interiores y la exploración de los mundos o las realidades a través del dolor o del sufrimiento. Nunca mejor dicho, en esta Crímenes del Futuro, protagonizada por Viggo Mortensen, por Lias y Dux y por Kristen Stewart, que están por otro lado fabulosos, la peli de Cronenberg, pues como siempre pasa, es una peli de controversia, es decir, va a haber gente que va a entrar y va a haber gente que a los 20 minutos, como gente que conozco, dice bye bye, esto no es para mí. En este caso, en Crímenes del Futuro hay una estilización en cuanto a lo formal y una serie de semillas a lo largo de la película, de notas de estilo que nos hacen ver que estamos ante el gran maestro. Un ejemplo, por ejemplo, lo que son los decorados, toda esa cosa derruida en esa sociedad futurista, distópica, quizás, no hace más que encumbrar esa idea de lo decadente que, por otro lado, tanto gusta Cronenberg en muchas de sus obras. Esas paredes desconchadas, esas texturas que dan medida de lo que es, por así decirlo, el paso del tiempo, la decrepitud, la importancia de lo que es la edad o no, o en este caso también hay como un punto en lo que nos estamos convirtiendo, de la dependencia un poco de la juventud, de la forma, de la belleza, de la carne. Es una película, como bien se dice, de la nueva carne, en la que nos adentramos en la vida de dos performers, o sea, me parece ya fabulosa esa idea de entrada, Vigo Mortensen Elias y Dux, que crean, generan, juegan con los órganos de su cuerpo y con partes tumorales para hacer representaciones delante de un público que está habido de emociones fuertes, probablemente en una sociedad que ya no las tiene, en la que no hay lugar para el dolor o para el imaginario del sufrimiento, ¿no? Y de cómo el director canadiense hace como una alegoría, una analogía y una metáfora tres en uno todo el rato, ¿no? De qué pasa, ¿no? Cuando nos confrontamos con los límites morales, humanos, éticos, ¿no? Sobre el sufrimiento, ¿no? Y si hay acólitos de eso, ¿no? O gente fan de modificar su cuerpo de alguna forma ahí, está muy presente esa idea de la metamorfosis, de la evolución a través del dolor, de, digamos, la mutación también, ¿no? Hay en muchísimos de los escenarios y localizaciones, esas formas como semi-orgánicas y de alguna forma también mecánicas, ¿no? Hay algo sobre la industria, algo industrial que pesa todo el rato en la película, como en muchas otras de Cronenberg. En este caso, quizá lo que peor le viene a la película es que se diluye un poco, más allá de los 45 minutos, 50, en lo que nos quiere contar que en ese primer acto es fascinante y que por lo menos a mí me mete de lleno, shut up and take my money y estoy absolutamente dentro, ¿no? De una aparente locura, ¿no? O cosa demencial por esa experimentación que hacen los personajes a través de los cortes que se hacen, de manipular sus órganos, de la gestión del dolor, ¿no? Se habla mucho todo el rato de eso. Y también hay como, en muchas pelis de Cronenberg, algo como muy chulo sobre la corporación, el Estado, ¿no? Está ahí como de fondo, de alguna forma casi fantasmal. Nos podemos ir a esa escena de Stewart y su compañero en esa especie de despacho kafkiano, ya no diría surrealista, sino arrealista, ¿no? Como que se cae a pedazos, pero en que el peso de los archivos, de la ley, de lo que hay que hacer, generan también, por otro lado, esos ambientes subversivos de performance, de clandestinidad que nos muestra la película, ¿no? También con un vivo Mortensen que cuando está en sus situaciones íntimas, interiores, le vemos la cara, le vemos casi destriparse, por así decirlo, y cuando está en el exterior o con otros personajes que no son tan cercanos, lleva una máscara, ¿no? Casi como de justiciero. Va tapada absolutamente, ¿no? También llevado por un peso de la fama, se podría decir, ¿no? De que todos lo reconocen y todos lo admiran y, como dice Stewart, es como huir de ese agujero negro, ¿no? De atracción, de luz. Es una peli perturbadora por momentos, sobre todo, y lo que mejor hace Cronenberg es eso, ¿no? La modulación de los tonos dentro de sus películas y de cómo hay algo fascinante, ¿no? Como le pasa a Lynch también, ¿no? No poder dejar de ver esas imágenes en apariencia y, por otro lado, sencillas, con encuadres bastante sencillos, bastante... que se ve todo, ¿no? Pero siempre hay algo detrás, sobre todo en la psique de los personajes muy junguiano, ¿no? Muy de esta escuela y del inconsciente que nos atrapa, ¿no? Porque entra como en un mundo aparentemente onírico, sin ser onírico, ¿no? Muy, muy orgánico, sobre la sangre, sobre la carne, sobre lo material, ¿no? Y en otra perfecta metáfora que hace la película, que es siempre nos estamos fijando afuera, ¿no? En el alrededor, en la sociedad, en los demás. Aquí, en esta película, está claro, ¿no? Esa cosa de mirarse dentro, de manipularse dentro, porque todo lo ponzoñoso, todo lo aparentemente polvoriento, sucio, está dentro, ¿no? Y cómo manejamos eso psicológicamente y ante los demás, es, digamos, la clave de esta peli, ¿no? De cómo mostramos la creación que somos ante los demás, ¿no? Todo el rato hay escenas de ese tipo, en las que hay laceraciones, cortes, un festín, ¿no? Sobre el arte de autoinfligirse dolor, de alguna forma, aunque yo creo que tiene más que ver con soportar el dolor a través del dolor o del sufrimiento. Es curiosa esa fina línea, ¿no? Que nos plantea Cronenberg, en lo que aparentemente es una historia que dices, pero bueno, qué locura es esto, ¿no? Pero es algo también maravilloso de este tipo de directores, que aunque te planteen una absoluta locurón, es lógico, tiene absolutamente una lógica interna todo el rato, que si entras o si eres fan también de género fantástico, hay algo de deleite, ¿no? De decir, pero como el personaje de Stewart, el espectador, somos el personaje de Stewart que admira tanto todo eso, por así decirlo, porque esos personajes protagonistas son pioneros, son únicos, hacen algo que nadie hace, también lo verbaliza, ¿no? Y nos confió en una película extrañísima, bellísima, o sea, dentro de toda esta crónica del dolor, es una película bellísima, una película profunda, una película sedante y una película increíble en cuanto a considerar una vez más, cómo dentro también del género fantástico puede haber autores, claramente, ¿no? O sea, es un autor clarísimo, que desde el principio apuesta, esta es mi historia, este es mi mundo, de lo sabernos casi, pero lo rodea de una belleza implícita, casi exonerada, ¿no? Es como rarísimo, ¿no? Lo que hace Cronenberg, lo que consigue Cronenberg a través del poder de sus imágenes y de su psique, ¿no? Hay algo, yo siempre digo, ¿no? Como admirar el horror, el horror es horror en parte porque no puedes dejar de mirarlo, ¿no? Es atractivo, tiene algo como maligno, atractivo, demencial, incomprensible, irracional, ¿no? Las pelis de Cronenberg son irracionales, o muchas de ellas, y aquí de una forma exacerbada, pero muy minimalista, con una línea muy fina, muy correcta, muy de cirujano, ya, pues, como es, de maestro, con todos esos años que tiene, y de cómo también ese conflicto inicial, que es el del niño, que puede digerir los plásticos, y come plásticos y los digiere, nos plantea casi un escalafón más en la evolución, y dentro de la del delirio, un poco, que nos cuenta la película, que es la creación de estas especies de chocolatinas, de plástico, para sintetizar una nueva orden, unos nuevos humanos, ¿no? Y que, en definitiva, y como vemos al final, va a salvar al personaje de Mortensen. Otro de los puntos interesantes es hasta dónde podemos llegar en cuanto a la relación con la muerte, ¿no? En lo que plantea también el personaje de Scott Speedman sobre su hijo, sobre los límites del dolor y sobre, digamos, regenerar algo, sacar en claro algo de dentro, algo que está escondido, que está como en ese muladar, en ese sitio absolutamente incómodo, ¿no? Es otra de las líneas importantes de la película que la sobrevuelve, todo el rato, en cuanto a los dilemas morales también de estos dos performers, de si hacer eso o no hacerlo con ese cuerpo. Interesante también reflexión. También una película muy de personajes reflejados, donde lo secundario o lo aparentemente sugerido es muy importante. Las miradas de Sidux, los sentimientos que tiene cada vez que organiza una performance de estas, o se relaciona con su marido, ¿no? Todo lo que dice esa mirada, también en el personaje de Stewart, que está absolutamente todo el rato conmocionado, ¿no? Asombrado, deleitado, con un fulgor interior que en aspecto o posteriormente no expresa, ¿no? Y el convencimiento también del personaje de Barba, desde lo burocrático, de hacer caja y a la vez hacer arte, ¿no? Es decir, dentro de este mundo que se cae a pedazos, queremos ser los que nos subamos a esta nueva ola, ¿no? También se habla en esta brigada, ¿no? De nuevos vicios también. Otra parte importante de la película, esta cosa como de la... de esta intriga policiaca dentro del fantástico, ¿no? De esos... ¿Quién es mi aliado? ¿Quién no? ¿Quién soy? Tengo que estar infiltrado, ¿no? En este universo. Habla también mucho de eso en mitad de un escenario de barcos anclados, ¿no? Es decir, ¿cuándo podremos zarpar en esta sociedad? ¿Cuándo podemos volver a tener agua para que nos lleve y nos haga viajar a sitios que soñamos de alguna forma? Siempre las pelis de Kronenberg están llenas de analogías, de alegorías, y esta no podía ser de otra forma, ¿no? Con una iluminación exquisita, precisa, muy ajustada y casi expresionista, ¿no? En los escenarios y en los personajes. Me ha gustado muchísimo Crímenes del futuro, amigos. Es una... vamos, una demostración de la maestría de Kronenberg, ya anciano, y de cómo nos sigue perturbando película a película desde un sitio o desde un lugar no evidente, sino de un sitio más profundo. Aquel que igual solo alcanzamos a tocar en sueños o en pesadillas, o las dos cosas mezcladas, ¿no? Porque al final sus pelis son esto, ¿no? Son sueños, pesadillas y llantos y cuadros que tienen llanto, ¿no? De alguna forma, en lo mejor de esa expresión. Así que, amigos, el poder del cine, el poder de un cineasta con pulso, con corazón, el príncipe de las tinieblas, el verdadero, ¿no? No dejéis de ver Crímenes del futuro. Maravillosa. Nos ha encantado, nos ha fascinado. Y recordad, podéis comentar todo lo que nos queráis decir, lo que os ha parecido la peli o en otros vídeos. Abajo justo nos podéis dejar comentarios. Nos hace mucha ilusión y también responderlo, interactuar con vosotros y también todo esto que supone internet, ¿no? Pues los me gustas, compartir, suscribirse, todo eso nos ayuda muchísimo. Agradeceríamos que nos devolvierais ese like en señal si os ha gustado el contenido. Nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Beauty. ¡Suscríbete al canal!